Realmente el partido pasa a segundo plano, estoy muy interesado en tener esta nueva experiencia. Me parece realmente muy lindo, muy agradable. He recibido un trato, precisamente de acuerdo con estas mismas referencias. Y bueno, estamos en los trabajos previos para salir en la transmisión. Es decir, de equipos y jugadores que seguramente ni vos recordarás, porque seguramente ni las figuritas los tenía, pero bueno, más allá de eso, hoy venía charlando respecto del tema con alguien de Racing también. Y hablábamos de Méndez, hablábamos de Rubén Bravo, hablábamos de Cimes, hablábamos de Sué, hablábamos de Perfumo, de Pedro de Lacha, de García Pérez, en fin, de grandes basiles, de grandes figuras que tuvo Racing en el fútbol argentino y particularmente en esta cancha del fútbol argentino. Sí, el gol de Cárdenas en el centenario, en Montevideo, yo estaba dentro de la cancha. Yo hacía comentarios y agregaba cosas, algunos datos, algunas referencias, algunos apéndices, directamente desde el campo de juego. Y del lado de donde Cárdenas hizo el gol, recuerdo hasta el pique de la pelota, que queda justo para empalmarla con el empegri. Cárdenas hizo el gol, recuerdo hasta el pique de la pelota,